Si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taqui, taqui Un besito bien suavecito, bebé, taqui, taqui Un besito bien suavecito, bebé, taqui, taqui, taqui Un besito bien suavecito, bebé, taqui, 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 taqui Un besito bien suavecito, bebé, taqui, 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 taqui Un besito bien suavecito, bebé, taqui, taqui, taqui Un besito bien suavecito, bebé, taqui, 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 taqui Un besito bien suavecito, bebé, taqui, 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 taqui Un besito bien suavecito, bebé, taqui, 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 taqui Yeah Yeah Oh, 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 oh Báilame como si fuera la última, bebé, y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé, taqui, 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 taqui rumba Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, taki-taki. Quieres un besito o un naki. Buria explota como el Saki-saki. Prende los motores Kawasaki. En la ticota Jenny llegaron los Ananaki, no le bajes. El puri sobresale de tu traje. Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki, taki-taki, rumba. Whoa, oh, oh, oh. I am music, I am flows. Boy! He say he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback cause hungry my nigga you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know this punani is undefeated. He say he really wanna see me more. I said we should have a date wear at the Lamborghini school. I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a Ouija ball. But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? You hoes got no class, who bitches is broke still? I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. But the love be so fake, but the hate be so real. El booty sobresale de mi traje. No traje panticitos pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comer el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki-taki. Taki-taki, rumba. ¡No! ¡No! DJimiray que Careful when you come through my language My body, I don't know how to play I work it, keep it tight everyday No, ni, ni Know you need a taste Now ooh, I'm fallin' in love Give a little uh uh u Get a little uh u Get it well done Dance on a Labs Make a girl I wanna run We keep movin' until the sun come out Porque no hay en la party Hizo fiesta Blow out your candles And have a siesta I can try Pero no one can stop me What my talkie-talkie want See my talkie-talkie get on Dale me como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-talkie Taki-talkie rumba Taki-talkie Taki-talkie Taki-talkie